En un paisaje increíble de Colombia, colmado de una naturaleza selvática, muy espesa, inaccesible y emblemática, cuatro niños inocentes viajan en una avioneta con su madre, cuando de pronto el motor falla y cae entre la selva. La madre muere, pero milagrosamente ellos salen ilesos, sin saber para dónde ir, qué hacer, cómo sobrevivir. Su inocencia les hace creer que regresar a casa es fácil, solo caminar. Lo que no saben es que el espíritu de su madre los acompaña. Mientras Colombia entera está pendiente de su hallazgo, sus ancestros invocan los espíritus de la selva, y ellos pasan día tras día, noche tras noche, buscando el camino de regreso a casa. Sin saber de los peligros que los acechan, y no son de la naturaleza misma, sino de los hombres. Esta es la historia de su sobrevivencia. Cuarenta días. Una historia de gran controversia, porque nadie sabía qué era de sus vidas. Si seguían vivos, o habían muerto. Cuarenta días en la selva. Pronto, en salas de cine.